Hacer jueves, en horario por la tarde, a las 17 y 30 aproximadamente, se produjo un siniestro vial sobre la rotonda de acceso a la localidad de Los Reartes. Según la información policial, el rodado involucrado fue un camión marca Renault 320, era conducido por Cristian Maximiliano Sánchez, de 26 años, con domicilio en calle pública de la localidad de Villa del Dique. El rodado, de gran porte, iba con un acoplado cargado con troncos, desde la localidad de La Cumbrecita, con destino hacia Santa Rosa. Al llegar a dicha rotonda, mordió el cordón de la misma, volcando solamente el acoplado. El joven conductor resultó ileso. Estuvo trabajando en el lugar personal de tránsito, la policía de Villa General Begrano, y también la pala de la municipalidad local. Por parte de los bomberos voluntarios, trabajó el móvil 15 con un total de 5 bomberos, y el móvil 21 con 3 bomberos más. No hubo personas afectadas.